muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y tenemos el próximo evento que se llama expediente batanzango donde pues prácticamente vamos a hacer de ninjas o sea básicamente nos vamos a esconder vamos a rescatar a unos este a unos animales que han estado desapareciendo y apreciar el culpable es ese perrito que aparece aquí arriba ya que tiene así como vale así que vamos a la información del evento y no les hago perder más tiempo vamos para allá bien chicos dentro de la información del juego que tenemos de manera oficial ya antes de explicar los requisitos pues básicamente es un evento donde vamos a tener que escondernos durante ciertos momentos vamos a tener que activar algunos artefactos para distraer a los vigilantes que en este caso van a ser los perritos rescatar a los muñequitos nos van a dar un nuevo artefacto que es una especie de red con la cual al final del evento vamos a poder con esa red atrapar a otros a otros este animales que vamos a poder llevar la regla de la jeteras y hay algo que no nos han dicho bien 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 y espero que sea una sorpresa bastante agradable al terminar de rescatar de los diferentes lugares donde van a tener secuestrados estos animales los perritos nos van a dar como una especie de evento dominio donde vamos a poder jugar en primero pasarlo como un jugador y luego el multijugador no sé de qué vaya a ser el evento puesto que no nos dice esa información pero bueno eso en resumen es lo que es este evento así que vámonos a los requisitos dentro de requisitos básicamente vamos a ayudar a la agencia detectiva tan zango donde debemos de buscar pues obviamente y rescatar animales que fueron robados la duración del evento dentro de los requisitos va a ser del 7 de diciembre es decir mañana a las 10 de la mañana mañana martes horario de méxico horario del servidor americano al 20 de diciembre del 2021 a las 4 de la mañana esto quiere decir que va a durar aproximadamente unos 14 días y el evento va a ser de manera progresiva los requisitos para participar en este evento haber alcanzado nivel 30 o superior esto debido a que una de las misiones si no mal recuerdo aparece yo te lo voy a mostrar es de nivel 48 vale o sea es bastante elevada a la misión que eso ha podido jugar en solitario multijugador y se haber completado la misión del arconte la diosa inmutable y la utopia eterna es decir haber completado la historia lo que es enfrentar a raiden y bueno pasemos a la parte donde tenemos que saber pues que nos van a dar de bonificación y nos van o nos muestran prácticamente cómo va a ser lo que es la parte de las recompensas como pueden ver nos van a proteger más materiales libros dinero etcétera y lo más importante que probablemente sea está la ubic y net que es la que vamos a usar para atrapar animales en el mundo al final del evento para poder meterlos a nuestra la gente era que sean lobitos que si pajaritos y casi todos los animales se van a poder meter a excepción de algunos que aún no nos han dado la lista completa y posteriormente imagino que los va a agregar mejor yo con alguna actualización esas son las recompensas como siempre son protogemas lo más importante como siempre les digo saquen los libros los minerales nos pueden sacar del mundo no hay problema pero por ejemplo libros protogemas y corona son lo más importante siempre en los eventos así que bueno esas son las recompensas del evento ahora sí chicos pasemos a la parte explicativa del evento pues bueno primero aquí nos pone en la pantalla lo que va a ser la portada del evento expediente zango el perro guerrero que básicamente es el que se los está robando pero no sabemos por qué se lo roba o eso dan de entender ya cómo vamos a jugarlo nos van a dar este artefacto ya que vamos a poner así poner son de los típicos artefactos que nos dan los eventos para usarlos solamente en ese evento y pues bueno nos den algún uso que se van a poder equipar en el apartado donde podemos poner objetos para lanzar etcétera como los han sido los globos como han sido las pelotitas esas que jugamos en las islas naranjas y en las hijas de la manzana y pues bueno vayamos a la más información hay que ir a los diferentes lugares el iconito va a aparecer con una garrita de un de un como se llama de un de un perrito ya para rescatar a los animales obviamente vamos a tener que traspasar a los vigilantes que en este caso van a ser los perritos como podemos ver si nos ven pues obviamente nos van a atacar y volver algunos campamentos que pues obviamente no vamos a poder como tal infiltrarnos ya si no vamos a tener que pelear vale eso también queda aquí claro las recompensas que ya expliqué ya aquí nos muestran un cómo usar la red nueva la red de ubicuidad ya que básicamente vamos a poder tirársela y con eso rescatamos al personaje en este caso va a aparecer señalado el bonito vale aquí en lugar de investigar el refugio hay que acercarse al punto pero hay que tener cuidado de que no nos descubran porque obviamente si nos descubren pues obviamente vamos a perder vale así que tenga mucho cuidado con eso de que no nos descubran vale en el caso de que analicemos podemos quedarnos a ni analizar la visión de los enemigos como pueden ver ahí este perrito está buscando a ver si no encuentra a alguien ya y pues obviamente hay que tener cuidado de que no nos vean ahora si por ejemplo nos llega a ver podemos utilizar la red y tirársela para poder escapar unos segundos y escondernos y así ya no nos va a ver ya además de eso también va a haber algunos dispositivos como en este caso el humo con el cual vamos a poder escondernos y atraer la atención de los bus y de los perritos usidos para que pues obviamente podamos pasar sin que nos vean vale también va a haber fuegos artificiales para atraer su atención obviamente tenemos atención y no vamos por otro lado mientras el perrito se distrae con lo que es en los fuegos artificiales vale obviamente para poder capturar al animal que vamos a salvar obviamente hay que tirar en la red como se ve aquí en pantalla y pues obviamente salir de la zona para que obviamente no nos encuentren y no perdamos esa misión vale en algunos lugares va a ver por ejemplo que es la parte de peleas vamos a encontrar nido de ladrones que obviamente vamos a encontrar perritos encerrados en jaulas con lo cual pues obviamente vamos a tener que pelear vale de ahí nos van a dar el evento que ya les había mencionado en su momento que es la desafío senda canina esto no sabemos cómo vaya a funcionar no sé si van a salir perrito o algunos otros monstruos etcétera pero para poder jugarla pues obviamente como pueden ver en niveles 48 no sé si será menor de acuerdo al nivel de tus personajes por ejemplo si te pide que es nivel 3 que sea nivel 30 pues no creo que te vaya a poner una misión de nivel 48 ya así que hay que tener mucho cuidado con eso se va a poder jugar en el caso de que sea multijugador y el nivel tan alto no pasa nada porque puedes pedir ayuda supongo que podrás jugar con diferentes personajes de nivel alto podrán jugar en eventos de nivel bajo ya con lo cual pues bueno primero hay que pasarla en modo un jugador para destapar el modo multijugador vale posterior a eso nos van a dar una misión que se llama una vez que finales el evento vamos a completar la misión del mundo red de la ubicultura suprema con la cual pues obviamente nos van a dar la red y aquí podemos ver nos va a dar cinco por semana o eso es lo que nos da a entender con lo cual vamos a poder pues voy a ver que te capturar diferentes este diferentes animales en el mundo que podremos llevar próximo a nuestro relaja tetera vale como pueden ver aquí ya tenemos por ejemplo nos muestran diferentes animales que puedes agarrar con la red y ponerlos en tu relaja tetera para que se vea más viva aquí podemos ver la lista de personajes obviamente todavía no está completa o no va a estar completa de acuerdo a lo que dice aquí arriba en la información así que obviamente van a agregar más en futuras actualizaciones así que bueno chicos eso es la parte descriptiva del evento pasemos a la parte del gameplay vale tenemos lo que es la parte explicativa del vídeo para que ustedes den una idea más o menos de cómo hacer el evento como podemos ver aquí nos enseña la ubicunet y básicamente es la red que nos van a dar de ahí nos pasan posteriormente a lo que es el evento hay una disculpita porque obviamente yo me distraje en el stream y pues obviamente no alcance a ver toda la información pero básicamente lo que les explicado aquí solamente nos muestran cómo van a trabajar los perros está guapo ahora que me fijo que lo analizó bastante bien está bastante guapo y por ejemplo atacan al perrito y lo llaman la atención son bastante inteligentes los perros por lo que veo miren lo que hacen vale hay tiran por ejemplo ataques eléctricos y ahora aparecen al lado tuyo what the fuck con eso vale ahí por ejemplo están buscando activas el efecto del del s para distraerlo el fuego artificiales ya esperas que se vayan y tú continúas hay activas por ejemplo en el humo ya está bastante guapo el evento a mí me gusta el evento me llamó la atención ahora que lo veo en vídeo así que chicos ahí por ejemplo le tira la red para pararlo tiras el humo para desaparecer y distraer de nuevo ya y para seguir avanzando ahí por ejemplo es la parte que les dije que hay que pelear ya pues toca pelear a veces y no siempre vas a poder éste pues obviamente enfrentar los perritos y va a haber peleas como siempre en todo game team para todos peleas ya así que bueno eso aparte no es tan nuevo vale de ahí que nos van a presentar vamos a ver a bueno obviamente nos enseñan cómo usarlo que esta es la parte donde pues obviamente van a usar la bicuina van a poder llevar a los animales a su relaja tetera y creo que eso sería todo verdad a ver vamos a ver ahí está ahí nos muestra lo que va a hacer pues básicamente es cómo vamos a tirarle a un animal en la parte de fuera del mundo fuera del evento y cómo vamos a poder llevarlo a la red de atrás por ejemplo se agregó y lo vas a poder agregar una relaja tetera y lo vas a poder poner tranquilamente y se activa el personajito vale ahí está y ya simplemente te cercas y ves que está el lobito como si fuera un gatito si fuera un perrito vale pero en este caso va a ser un zorrito vale así que está bastante bien no es que sea lo máximo pero para aquellos por ejemplo que les gusta meter cosas a las reglas a tetera porque se vea más vivo su mundo considero que es algo que vale la pena que tengan vale en ese sentido bien dicho esto vamos a pararle aquí porque esto ya es de otro evento bien chicos hasta aquí muchísimas gracias por haber estado en el vídeo gracias por haberlo visto me parece un gran evento no se lo pierdan y si necesitan ayuda como siempre aquí está su amigo vir comenten compartan suscríbete si les ha gustado esta vídeo guía y nos veríamos hasta la próxima bye no se nos olvide salvar a su princesa nos vemos